Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono de la marca Samsung Galaxy Esto te va a funcionar para la gran variedad de teléfonos de esta marca Formatear sirve para el mantenimiento de tu teléfono Este proceso pues va a borrar tus cosas, tus archivos, todo Ya que el teléfono va a quedar a su estado de fábrica, como si fuera nuevo Además, al hacer este proceso gente, permitirá que tu teléfono vuelva a funcionar A su estado normal, sin fallas, sin desprogramaciones, que te trabaje bien tu teléfono Este proceso gente, sirve, repito, para darle mantenimiento Después de hacer este proceso, vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google, la cual le hayas vinculado al teléfono Estando apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido Soltamos el botón, debe de aparecer este menú Si no te aparece este menú bajo esta forma, no te preocupes, házmelo saber en los comentarios Tengo más métodos, rápidamente te los voy a mandar Para que logres entrar al menú recovery Con botón de bajar volumen, nos vamos hasta WIPI Data Factory Reset Presiona botón de encendido Aquí te desplazas a la segunda opción y presiona botón de encendido Y comenzará el reseteo Listo gente, ya terminó Para salir de aquí, presiona botón de encendido Yo en mi caso, lo voy a apagar porque te sigo explicando el método Tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos Ya cuando inicie, se mostrará el asistente Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo o tu cuenta de Google Si lo has olvidado, no te preocupes Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google Te los puedo compartir y vía WhatsApp Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación Bueno gente, nos vemos Ánimo, no olvides apoyar al canal